Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desfreno, se relaza y pues vamos a continuar en lo que le habíamos dejado la racha anterior, la racha número 206, en esta racha número 207 y también en una práctica nueva y bueno en esta ocasión solamente tenemos una unidad que tenemos que repasar así que posiblemente esto pinte fácil o a lo menos eso es lo que espero y bueno básicamente la unidad que tenemos que repasar es Artes 2 y creo que puede estar sencilla así que bueno simplemente la vamos a hacer vamos a intentar hacer lo mejor posible como lo hacemos diario y a ver que tal nos sale ok aquí solamente pues un día estuve practicando un buen rato ya voy a ver si de más días puedo ya que ya voy a entrar a la escuela y demás tal vez no les importe pero si me importa a mi por el motivo de subir videos o los tipos de videos que voy a subir ahorita lo que voy a hacer después de grabar es intentar grabar los videos de mañana digo intentar porque no sé si me va a dar tiempo ahorita tengo que hacer una cosa y si me da tiempo los grabo lo que son para mañana ya que el horario que tengo de la escuela que ya es entrando la próxima semana no me daría tiempo de hacerlo o sea no me daría tiempo de grabar en la mañana poderlo subir en el día y demás si no voy a tener que grabarlos un día antes así que bueno posiblemente se ponga un poco complicado para grabar para mí pero bueno realmente espero que no sea tanto y bueno le vamos a reforzar unidades nomás quería aclarar ese detalle sé que estas últimas semanas no he subido prácticamente videos nuevos pero es más básicamente por eso porque quería adaptarme quería ver la manera correcta de poder subir los videos el tiempo que tengo que agarrar y demás pero bueno en fin práctica contra el reloj y a ver que tal nos va ¿no? she says green is too traditional ok she says green is too traditional perfecto this brush is too big for me this brush is too big for me perfecto I need a newspaper necesito un periódico bien bastante fácil necesito un periódico creo que está fácil esa you should paint this room blue vale you should paint this room blue perfecto you will look younger in white vale you will look younger in white pues me voy a vestir más de blanco digo en fin my brother is a talented painter ok mi hermano es un talentoso talentoso pintor ok perfecto how about blue for the walls how about blue for how about blue for the walls for the walls that is a beautiful painting ok esa esas no esa es una hermosa pintura también estoy practicando de tecler this brush is too big for me ok este ¿cómo se llama? brocha esta brocha brush o pincel es demasiado grande para mí bien este pincel pincel brocha llámalo como quieras pincel es demasiado grande para mí bien periódico newspaper 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 vale where are my newspapers perfecto let's use green instead of yellow ok usemos usemos eh verde en lugar de amarillo amarillo bien the photo looks better in black and white ok la foto se ve mejor básicamente eh blanco y negro black and white does the photographer sell this photo in color? this photographer say does the photographer sell this photo in color? sell eh photo does the photographer sell this photo in color? photo in color does the photographer sell this photo in color? does the photographer sell this photo in color? Algo aquí está mal Does the photographer Sell this photo in color Sabía que me faltaba algo Ok, ahora sí Ya más o menos sé cómo se escribe Does the photographer Sell This Photo In color Ahora sí El azul The blue Más bien blue Mejor dicho Is a Regular Relaxing color Ok Relaxing color Perfecto Blue is a relaxing color El azul es Un color Relajante Vale He is Is Such So Is So That That Painter And a photographer Uy A ver si me alcanza No Such Such a talented Vale Ella es She is a famous photographer in Europe Vale Perfecto Continuamos 17 Nos equivocamos en 3 Fueron detallitos A lo que yo veo Creo que no estuvo nada mal Pero ya sabemos que nos falta Pulir esos pequeños detalles Y en fin Bueno Le damos a continuar Practicaste artes Bien Perfecto Y vamos a darle otra vez a continuar Y ya sabemos Refosar unidades Vamos a ver cual nos toca A ver si fácil, difícil o mediana Yes I have a restaurant Ok Yes I have a restaurant Bien Perfecto Where is the store? Where is the store? Perfectísimo The coin La La moneda Bien The corner The corner Ok Bien In one year En un año En un año Vale Bien Three years Tres años Tres años Sí Where is the restaurant? Where is the restaurant? Vale Perfecto Yes To the restaurant Yes To the restaurant Perfecto Continuar Excuse me Disculpa Disculpa Bien Do you need coins? Ok Necesitas Monedas Bien Esquina Es corner Perfecto The coin The coin Bien Fácil I am in the store Ok Estoy En la tienda Perfecto The judge supported the lawyer The judge Supported The Lawyer The judge Supported the lawyer Vale Perfecto Lawyer Me faltó la y Siempre apoyé Todas sus ideas Ok Always No Más bien dicho I Always Supported All His Ideas Más o menos Your Ideas Tus Ale Le entendí Sus Esa dilexia Ella mantuvo A su padre Mantuvo En qué sentido Supported Vale Vale La palabra aquí Clave Supported She Supported Her Father Vale Bienvenido A mi restaurante A mi restaurante Bien Él mantuvo A sus hijos She Supported His Children's También podría ser Ok Tienes una Reserva Para el miércoles Ok Do you have A reservation For Wednesday Básicamente Bien Continuar Dos Dos errores No me gusta Que me equivoquen En cosas tan simples Pero bueno Esto demuestra Que no somos perfectos Y también demuestra Que soy un poco torpe Al momento de aprender Idiomas Pero bueno Es lo que hay Así que vamos a la otra Y espero que sea la última Ok Reforzar unidades Espero que también sea una fácil Vamos a tratar de hacerla Lo más rápido Fácil Sencillo Y por supuesto Preciso Que pueda Ok How did you know How did you know Ok Como supiste How did you feel How did you feel Did Bien Perfecto Eh The service El servicio El Servi Uy Vicio Vale Servicio Esa R She does not have any siblings A veces me molesta Que por una sola letra Te ponga mal She does not have any siblings Bueno pero por eso necesitamos aprender a escribir bien The service The service Vale My mother did not eat rice at my house My mother did not eat rice at my house Vale What is a union Que es una unión Union Sindicato Vale Que es un sindicato No sabe que se llamaba unión al sindicato Pero bueno The boy did not go to church Vale Presents for siblings Presentes Para siblings Se me olvida siempre que es Hermanos Ok Presentes para hermanos Vale Where did they go Donde fueron Donde Fueron ellos Básicamente Ok I did not eat Cheese yesterday Ya tiene el did Así que no se utiliza su versión O su forma pasada He did not feel that El no sintió eso Ok El No Sintió eso Bien This is not an issue This is not This is not an issue A shoe No sé que sea shoe Issue Ah Not an issue Vale 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 Did you eat? Yes I ate Ok Comiste Ok Sí Comí Comí No todos tienen estas oportunidades Not everyone Has Tiene This Opportunities Vale Perfecto Los sindicatos Lo saben The unions Noted Supongo The unions Noted Vale Vale Perfecto No voy a pedir Perder la oportunidad I Do not O did not Ay perdón Eh do not Vale vale Que se me acaba el tiempo Do not El Lost Loose I won Loose Vale No perderé Vale 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 What did you feel? Ok Como te Sentiste Si no Que tu sentiste Ah que sentiste That Is Not A Problem Y se me acabo el tiempo A uno A uno Me molesta esto De que Que Cuando me falta uno Cualquier cosita Me pongo nervioso Y al final No No consigo mi meta En fin Vamos a reforzar uno Vamos a hacerla rápida No vamos a equivocar Las veces que nos tenemos Que equivocar Is it a good marriage? It is a It is a good marriage? Vale Perfecto Ahí tenemos el punto It is a list Es una lista Es una lista Perfecto The control El control Vale The option The option Option Vale Perfecto There are no problems There are not problems The construction La Construcción Vale This issue Has nothing to do with you This issue Has nothing to do with you Issue Es asunto Vale 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 Siempre se me olvida The two men Are in different categories The two men Are in different categories Ok Perfecto There is a problem Ok Hay un problema Vale You have two options Ok Tienes dos opciones Vale The control The control Vale I am in the same category Ok Estoy en la misma Categoría Vale The edge Edge ¿Qué es edge? Edge Borde Vale El borde El borde La orilla Ok Ese no es el problema Dice in is no Dinsu Supongo Vale Perfecto The option La opción Vale Matrimonio The marriage Marriage Vale Marriage Ok There is Not Problems There are There are not Problems Los dos hombres Están en diferentes Categorías Uy Vale Perfecto Es un buen Matrimonio Es un buen Matrimonio Is it A Good Ma Rich Vale Perfecto Más o menos The construction De Con De Vale Perfecto Es con la C Antes de la T Vale Perfecto Pequeños detalles De ortografía Que creo y espero Corregir más adelante Bueno Completamos la racha Nomás nos hacía falta Un punto Conseguimos 19 Nomás nos equivocamos En una sola vez Así que no creo Que estuvo tan mal Ganamos la apuesta Por mantener la racha Al 7 días Y por eso recibimos 10 lingots Algo que quiero hacer Y no sé cómo hacerlo Es lo de Crear un club Pero bueno Eso ya lo veré Fuera de cámara Y ya les diré Cómo se llama El club Y demás Que es un club Donde creo No estoy muy seguro Puedes subir Dudas y demás Preguntarlos a los Miembros del club Para que te ayuden En los idiomas y demás Y aquí en Duolingo Pues lo voy a hacer Más que sinceramente Ahorita todavía no No sé dónde es eso De lo del club Y voy a formar uno Y espero que se puedan Inscribir y demás Meterse al club Preguntarme ahí Directamente en Duolingo Si así lo desean O como quieran Me lo pueden preguntar También después de los videos Pero bueno Por donde se les haga Más fácil Pero eso más adelante El día de mañana Voy a verlo ahorita Acabando esto Y también voy a ver Si como ya dije Al principio Si grabo los videos De mañana Espero que pueda hacerlo Y bueno Ya saben Aquí me despido Si les gustó Si aprendieron algo No me gustaría Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que deseen Y ahora sí Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En la próxima lección Y no olviden Sean felices Adiós